¿Cómo están, chavones? El día de hoy andamos en una playa, estarán viendo aquí abajo en la descripción de qué playa, bueno, no sé si voy a poner el nombre de la playa, pero es una playa 10 de 10, al que andamos, ya saben, con Anónimo Gamer, pues te vamos a empezar de grabar mejor calidad, mejor video, por todo carejo. Ahorita no sé si se escucha el aire, porque ya estamos cerca de la playa, pero la verdad es una playa que había traído antes a este hermoso canal, pero, pues, ahorita que tengo buenas cámaras, pues vamos a tratar de traerles un buen video. Si tú eres de donde yo soy, pues sabes dónde vivo, eres de aquí, sabrás de qué playa te estoy hablando, esta playa es conocida mayormente como la playa más limpia de todo el mundo, no sé, o de todo México, porque tiene un reconocimiento, tiene un reconocimiento, y pues ahorita verán que la playa es sumamente limpia y sumamente padre, pues la verdad no es mucho para meterse, si eres de fuera y no sabes nadar, pues no te lo recomendaría, pero, si sabes nadar, pues obviamente métete, está muy padre esta playa y como pueden ver, tiene lugares muy hermosos, como acaban de ver o como estarán viendo, Tienen lugares muy hermosos para venir a tomarte una bella foto, como las que subiremos a nuestro Instagram en este día, vayan a nuestra cuenta de Instagram, Facebook o Twitter para que chequen las imágenes de este hermoso lugar. Y pues se estarán preguntando, Troll, ¿por qué te estás haciendo un videoblog así yendo a playas o conociendo otros lugares? Porque la verdad ustedes dicen que quieren que meta más contenido diferente a este hermoso canal. Pues sí, vamos a regresar al tema de las playas y todo eso y pues esperemos que les guste a todos ustedes, obviamente, y pues no aburrirlo, ahorita vamos a ir a la playa ya, vamos a cambiar de calidad de cámara para que podemos entrar y que ustedes vean que hermoso lugar es este a donde los he traído el día de hoy. Y te estarás preguntando, Troll, ¿recomiendas esta playa? Pues la verdad sí la recomiendo, es muy bella, ahorita van a ver de qué estoy hablando, he venido a tomar fotos o videos aquí, pero la verdad no les había dado una buena imagen de esta playa y hoy traemos el equipo, la cámara y cámara de acción para entrar al agua y pues sí, se la recomiendo, estamos en Bahías de Huatulco, esta es una hermosa playa y pues vamos a tratar de traerles un hermoso video. No sé si me escuchen, pero a esto me refiero de que la playa está sumamente limpia, como pueden ver, hay mucho aire, pueden ver la arena es totalmente blanca, carajo, es totalmente blanca. Y otro, otro problema es que hay bandera roja y la parte del mar está muy, pero muy agitado. Ahorita no sé si me estén oyendo, pero la verdad el mar está demasiado, demasiado agitado y pues no me puedo meter, la verdad, como pueden ver, miren las tomas, el mar está agitado, hay bandera roja y pues la verdad me encantaría porque... Tengo la GoPro, ahorita estoy grabando con la GoPro Díaz, ¿qué tal se ve? Y pues me encantaría tomar fotos con la gente adentro de la playa, pero pues el agua está muy turbulenta y pues vamos a darle más fotos, tomas épicas de este hermoso lugar. Y pues si tienen el chance, vénganse a visitarnos y pues si saben dónde localizarme y pues de paso también me conocen, carajo. Ah, sí, es cierto, ya no conocerías, pero perdón, perdón, pues me conocen. No sé si me estén escuchando, pero me voy a meter, el mar está muy agitado, pero ahí vamos para adentro. ¿Qué somos, hombres o gallinas? No, soy gallina, wey, soy gallina. Me voy, me voy, no, no es cierto, sí, voy para adentro. Es que miren, están sumamente alterados, wey. ¡Ah, sí, tú me pones de la madre, wey! ¡No, ni pones! Y pues espero que les haya gustado mucho este video, ya saben que pueden dejar su comentario acá abajo de qué pregunta quieren para el próximo video. Ya sé que quedó un poco corto este video, pero la verdad estamos tratando de traerle nuevo contenido y mejor a este hermoso canal. Ahorita no sé si me voy a meter a la playa porque pues sigue un poco alterado la playa, pero al final, bueno, ya lo habrán visto que me metí. No sé, vamos a esperarnos un ratito y pues si entra la facilidad de entrar a la playa, pues vamos a darle unas tomas chingonas del marco, la GoPro. Y pues sin nada más que decir, hasta la próxima, chavales. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!